Hola a todos y bienvenidos al E-Termic Como veis, hoy os voy a traer una muestra del vuelo interior de este JJRC H8 Mini Ya sabéis, un drone muy rápido con un giro sobre su eje brutal Un drone que nos viene con modo Hellless y con Keyretune Ya sabemos lo que pasa con los modos Hellless y el Keyretune de estos drones Funcionan cuando le apetece Si lo iniciamos del suelo, el modo sin cabeza suele funcionar mejor Si lo iniciamos en el aire funciona una de cada 5 El mando, ya lo estáis viendo, un mando chiquitito De ergonomía un poco difícil, pero bueno, se maneja bien Ya sabéis que son baterías intercambiales de 150mAh Con el conector normal, el conector en T No tendríamos problemas, son muy baratitas Y es una gozada volar este drone en el exterior Entonces si recomiendo pillar un par de ellos Sabéis que por 10-11€ las podemos encontrar Este es un drone que viene costando unos 11, 12, 13, 14€ Depende, ya sabéis que sube mucho y baja mucho en las tiendas chinas Y bueno, mostraré un poquito lo del mando A ver, esto es string derecha-izquierda, string adelante-atrás El modo de velocidad, dirección como en todos e impulsor Ya sabéis que es un mando de modo 2 El modo Hellless sería presionando este botón Entraría el drone en modo Hellless, sería pitar Y para el Key Return tenemos que tener activado el modo Hellless Y presionar este estilo Ya sabéis lo que os digo, funciona cuando os apetece Y bueno, no os quiero aburrir mucho Vamos a sincronizar el drone Para que lo veáis Encenderíamos el drone Normalmente siempre hay que encender el mando Pero bueno, estos drones chiquititos Recoger un poquito el cable Para que no os de las hélices ni os entorpezca la estabilidad del drone Encenderíamos el mando Veis que empieza a parpadear más deprisa Y ya le tenemos el dronizado No hace falta darle arriba y abajo al impulsor Modo de velocidad Modo 2 Modo 1 Modo 2 Modo 1 ¿De acuerdo? Tiene 2 modos Da igual para que lado le demos Es lo mismo Ya sabéis Impulsor Invención Primeo Y poco más Resetearle Este no se prueba La verdad que tampoco me he parado a mirarlo Pero bueno Vamos a empezar a volarlo para que lo podáis ver Chicos Espero que os guste el video Y podáis ver Lo que hace este drone En interior Ahora mismo lo tenemos en el modo lento Veis que es un drone bastante estable en este modo En exterior siempre os recomiendo ponerlo en modo rápido ¿Veis? Como responde Bastante bien Sube muy bien Verecha a izquierda Adelante a atrás Un drone que va bastante rápido Ya os digo Tiene 2 por su vez que es endemoniado Como veis Bueno Los clips Se me ha olvidado Chicos El modo key return Es dejando apretado el botón De la derecha Del El stick De la derecha Y para hacer los clips Tendríamos Que presionar Este botón Y dar hacia adelante Vamos a intentarlo Ya sabéis que aquí con este espacio cuesta un poquito No se si podréis ni siquiera verlo Y ya sabéis que es un drone muy rápido Ya sabéis que es un drone muy rápido A ver si conseguimos Dejarlo un poco Un poco Un poquito Pues se va un poquito hacia la derecha Bueno ya sabéis Como veis El drone se va hacia la derecha El primero Sería con este botón Bueno Se va hacia la izquierda Le daríamos hacia la derecha Veis que van sonando Pichas Y tiritos Y iríamos corrigiéndolo un poquito Bueno Algo lo hemos quitado Le habría falta un poco más Pero bueno Para lo que queremos Veis Hemos presionado El stick derecho Y le hemos dado un poco Se ha suicidado el drone un poco Pero bueno Así consigo trimelarlo un poquito más Para poderos mostrar un poquito Y el giro se resuelve Como veis Una locura El giro que tiene Se ha querido ir hasta de la cocina Bueno Y ya estáis viendo Un drone muy rápido Lo ponemos en modo 2 de velocidad Y ya veis Una locura Es imposible controlarlo aquí en la cocina Tengo un espacio bastante reducido Y cuesta un poquito Bueno Ahí veis el giro sobre su eje Una burlada chicos Prácticamente incontrolable en zonas de interior Ya sabéis Este drone es una locura en interior Volarlo A no ser que tengamos un espacio más grande O tal Pero bueno Como veis Lo podemos manejar Responde súper bien Se vuelve loco de vez en cuando Lo que os digo Un drone muy rápido Bastante estable Más nervioso en el modo 2 de velocidad Como veis Responde muy bien al control El tiempo de vuelo Está entre unos 6-7 minutos Depende Las locuras que hagamos Ya sabéis chicos Los blinges Uy Le estapé Pobrecitos Es que da un poco espacio La verdad Que cuesta Un poquito Controlarlo Bueno Ahí tenéis Un flip Voy a desinterpretarlo Que lo veáis Para que si lo conseguimos Bueno Ahí habéis visto El flip Y poco más ¿Qué os puede decir Este drone? Un buen drone Rapidísimo Y bueno Resistente a los golpes Ya habéis visto Que se ha llevado alguno Ahora mismo Y no tiene absolutamente nada Vuela genial En exterior Es una gozada volarlo Ya veis Y poco más chicos Y bueno Espero que os haya servido Para valorar Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego